Un montón de cosas. Primero se ha extendido el Smart Screen, no solo a la hora de analizar la página web, el HTML, sino el ejecutable que te estás bajando. Cuando ahora tú te vas a bajar un programita o unos codecs, caso muy típico de bajarse los codecs de DibX, que se han utilizado mucho, que se trollanizaban, cuando tú te vas a bajar algo que supuestamente para ti es muy común, como el codec de DibX, te va a salir un mensaje que te va a decir, ¡Ey! Esto no es lo común. Este programa que te estás bajando no es lo común para la gente que se quiere bajar este software. Tiene mala reputación y te va a permitir ejecutarlo, o si tú eres de estos que conduces borracho, pues ejecutarlo de todas maneras. Tu ordenador es tuyo y te lo petas cuando quieras. Otra de las cosas interesantes es, para evitar que esos trollanos bancarios funcionen en momentos críticos, se ha añadido un nuevo modo, que es el del filtrado de ActiveX. Tú vas a trabajar en tu banco y tu banco no tiene ningún ActiveX, y tú activas modo de filtrado ActiveX. Y a partir de ese instante, todos los componentes ActiveX se descargan de memoria y dejan de funcionar en el navegador. El navegador funciona con código HTML puro, ¿vale? No hay componentes. Esto es perfecto cuando tú vas a navegar con sitios que vas a meter datos, etc. Si por casualidad tuviera algún contenido, pues te va a salir, oye, aquí dice que necesita ActiveX. Bueno, si te lo dice tu banco, ya te preocupas y te informas antes de darle al botón de activar, ¿vale? De desactivar el filtrado de ActiveX. Ahora vamos a este sitio, que es un ficherito. Vemos el código fuente. Y el código fuente lo único que hace es cargar el mismo sitio, pero en un frame. Y le damos y ¡op! Funciona. Esto se lo avisamos nosotros en la versión 4, y esto fue lo que nos contestaron. Quiero que lo leáis conmigo, porque dice, ¡hola! Lo veis que esto se lo envié yo en 25 de mayo del 2010, hace menos de un año. ¡Hola! Trabajando, hemos encontrado esto. Y él lo contestó esto. Dice, esto funciona como debe, ¿vale? Los content sends son solo para la Omnibar. Solo para la Omnibar. Y la idea es que lo estás usando mal, y lo que dice, además, nosotros asumimos que los usuarios medios no tienen ni idea de lo que es un e-frame. Espera, no, espérate, navegador, internet, Chrome, Google, internet, estándares, HTML, no, esto me falla. Bueno, por supuesto, luego llegó otro y le dijo, esto que han dicho no es ninguna tontería y tenemos que cambiar cómo funcionen. Pero año después todavía no se han arreglado. ¿Vale? Y sigue funcionando así. Que a lo mejor os gusta cómo funciona, ¿eh? Que cada uno, si es por funcionalidades, a mí me parece mucho peor que estés trabajando en la intranet, pongas la URL de tu intranet en la barra de Google y te la está indexando Google. O sea, eso me parece bastante peor. Tracking Protection List, para que no te traqueen nadie. Bien, es otra nueva característica. Hay un montón de sitios que te están traceando para saber dónde te conectas. Entre otros, lo hacía uno, muy gracioso, que es YouPorn. No sé si os suena, ¿alguien lo conoce? YouPorn.com es un sitio que cada vez que te conectabas, revisaba si te habías conectado a Facebook, si te habías conectado a Twitter, si te habías conectado a un banco, etc. Para hacer un perfil de la navegación de cada usuario. ¿Vale? Muy interesante lo que hacen. Para evitar esto, se han metido en Internet Explorer 9 los Tracking Protection List, que te permite automáticamente que él decida que te vaya quitando los que te están traceando o directamente que tú hagas listas de no quiero que jamás me cargue un Javascript de Google.com o no quiero que jamás me cargue un Javascript de este sitio. Esto funciona en todo el código, no solo en la Omnibar como en el Google Chrome. ¿Vale? Funciona en todo el código en cualquier momento. ¿Vale? Por supuesto, le puedes poner el modo in private que hace que te lo quite, que te quite todo el almacén y todos los contenidos para que no te puedan tracear y si en cualquier momento quieres saber si una página web te ha hecho algo, te vas al informe de privacidad, que es un ojito que está abajo a la derecha en el navegador y listo que listo. ¿Vale? Y ya para terminar, dos cosas rápidas. Uno, las vulnerabilidades. ¿Quién piensa que Internet Explorer tiene muchas vulnerabilidades de seguridad? Bueno, si alguien tiene esa duda y lo piensa, yo solo le invito a que se vaya y las cuente. ¿Vale? Para contar las vulnerabilidades es muy divertido, te puedes ir a los expedientes de seguridad. No sé si tengo ya por aquí alguno. Este es Raúl, una estrella del fútbol mundial. Secunia es uno de los sitios que secunia.com, ¿vale? En secunia.com tú puedes mirar las vulnerabilidades. Y vamos a mirar solo las vulnerabilidades de la versión 9 de Chrome. ¿Vale? La versión 9 de Chrome no sé cuánto ha durado, dos meses, un mes y medio, tres meses, porque estamos en la 10 y en el mayo del 2000 estábamos en la 4, pues por media no puede haber durado más de un mes y medio o dos meses, ¿no? Pero bueno, luego lo miramos si queréis en la historia. Y aquí te puedes venir a mirar la base de datos que está... a ver si la veo. A ver si la veo. Secunia Advisories. A ver, aquí está. Vamos a la base de datos y lo buscamos por Search Advisories por producto, ¿vale? Y vamos a buscar... no, por fabricante. Buscamos Google. Y buscamos... El Google... estará por aquí... O-P-Q-R-S... O-O-O-O... ¿Dónde está Google? Ahí está por aquí... ahí está. ¡Oh, eh! Tenía que haberlo buscado en Google. ¿Vale? Y vamos a buscar ahora... El Chrome... El 9, el 8... El 9, ¿vale? Que es la versión anterior. Y vemos que en su largo periodo de vida ha tenido 58 vulnerabilidades. ¿Vale? 58 vulnerabilidades en su largo periodo de vida. De vida. Si miramos... A ver dónde están. Para la versión 9... Bueno, algunas las tiene todavía sin parchear. Y son de enero... O sea, de marzo, de febrero, etc. En el 2010 y en el 2009... O sea, perdón, en el 2011 y en el 2010. Así nos hace una idea de cuándo empezó a trabajarse con la 10. No, pues no está aquí. No lo tienen aquí. Estadísticas... Bueno, lo tiene por advisors, pero ahí tenéis la cuenta de vulnerabilidades. 58. ¿Vale? Da igual. Contadla vosotros. Acepto del cálculo. A mí... Yo lo conté... No tengo los datos actualizados porque lo conté en marzo del... En abril...